Estamos tan acostumbrados a realizar algunos gestos que nos sorprende que nos digan que es perjudicial para nuestra salud. ¿El zapato plano es malo? Efectivamente, tanto un tacón muy bajo como uno muy alto perjudican la espalda. Cruzar las piernas también es malo para la columna. Yo no sé si será malo para la espalda, pero para las varices sí. Duelen mal las piernas. Bueno, eso algunas veces las tengo también cruzadas. Otras veces nuestras acciones son correctas aunque no lo sepamos. Como esperar dos horas a tomar café en vez de beberlo nada más despertarnos. Ah, sí. Vale. La verdad yo me espero. No, no lo sabía. Hay que tomarse café en vez de levantarse. Esperarnos horas de dimensión. O lavarnos los dientes 30 minutos después de comer para no repartir el ácido de los alimentos por toda la boca y generar caries. A mí me gusta esperar un rato para saborear la comida. Cuando se me va el sabor es cuando me limpio la boca. Otro mito que tiramos por tierra, el de bañarnos con agua fría para bajar la fiebre. Dicen que cuando tiene mucha fiebre, más de 40 grados, que bañarte con agua fría la reduce, pero tiene que ser en caso de 43 o 44 grados. Los expertos recomiendan que el agua esté templada y tomar un antipirético. Yo siempre a mis hijos cuando han tenido fiebre los he lavado no con agua fría. O sea, he empezado con el agua templada y así, ¿sabes? Pero fría no. Hacer la misma dieta que un amigo, beber agua en exceso, saltarse el desayuno, llevar bolsos muy grandes cargados de peso o fumar para relajarse son más ejemplos de hábitos que no debemos hacer si queremos cuidar nuestra salud.